Y ya. Oye, Charita, ¿te podrías quedar aquí un par de horas más en el bar? ¿Y eso por qué hablo, eh? Pues porque tengo que preparar la ensaladilla y solo tengo dos manos. Pues se lo voy a tener que preguntar a Amelia, porque le dije que cuando ella se fuese a trabajar al hotel yo me quedaría cuidando a Teo. Ah, muy bien, mira, pues se lo puedes preguntar ahora mismo, por ahí viene. ¡Anda! Hola, Amelia. Hola. Oye, Teo. Tu madre lo ha recogido para ir al mercado de paseo, pero no te preocupes que me ha dicho que ahora nos lo trae. Por lo que veo, tu madre se está encariñando con ese rapaz, ten mucho cuidado. Y cambiando de tercio, Charitas, ¿vais a poner el asunto de la criatura esta en manos de la policía o qué? No, todavía no sabemos qué hacer, abuelo. La verdad, Pelayo, es que ayer estuvimos con Cristina, pero no hemos tomado una decisión todavía. Es que es una situación muy complicada. Ya, ya sé que es muy complicada, pero tarde o temprano habrá que coger el toro por los cuernos y dar un paso adelante, ¿o no? Sí, 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 tiene razón, pero es que estamos muy indecisas, Pelayo, porque ¿qué hacemos con Isabel? ¿Usted qué cree, abuelo? Yo me remito a los hechos. Esta madre lleva mucho tiempo desaparecida. Y quién sabe si aparecerá. No, sí, 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 en eso tiene razón. Yo no conozco a esta tal Isabel. Lo que sé es por referencias vuestras, porque es una mujer honrada, cabal, que tomó una decisión. Y las decisiones, pues siempre traen consecuencias buenas, malas o regulares. Ya, lo que pasa es que yo creo que tomó esa decisión por miedo, Pelayo. Sin saber a lo que se exponía y cuando se dé cuenta, pues volverá por su hijo. No estoy yo tan seguro de eso, María. Bueno, yo lo único que sé es que se lo ha tenido que pensar mucho para tomar esta decisión. Por supuesto que sí. Una madre no abandona a un hijo así de la noche a la mañana. No. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la policía o qué? Es que no sé. ¿Usted cree que sí, no? Lo único que yo creo es que esa criatura está en el limbo y no puede seguir ahí. Necesita regularizar su situación y tener una familia. Hijas, eso es lo único que os puedo decir. Yo creo que está claro. No, si más claro no la ha podido dejar. Yo creo que tu abuelo tiene razón, Luisita.